www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estamos aquí por parte de la EMAI para aclarar acerca de un asunto que se ha planteado justamente en estos días. Es en el sentido de que aquí por parte de la EMAI y por parte de la municipalidad no se ha suspendido el cobro de la tasa. De los desechos sólidos. Nosotros seguimos cobrando con normalidad aquí en el canto Girón y en el resto de cantones con normalidad la tasa de recolección de desechos sólidos. Lo que sí por parte de la ilustre municipalidad se suspendió y se hizo conocer por parte del ilustre municipio a la empresa de que se suspende es el no solicitar el certificado de no adeudar. Deudar requisito para realizar algunos trámites pero con respecto a la tasa de recolección de desechos. Por lo tanto las personas que nosotros damos el servicio tendrán que cancelar, seguirán cancelando la tasa. Esa es la aclaración que cabe recalcar que no hemos suspendido en ningún momento ese cobro sino más bien se les hace una invitación a toda la ciudadanía a que siga colaborando, a que siga pagando el servicio que están recibiendo diariamente. Es decir, al no ser exigible ahorita el pago para algunos trámites, esto se va a ir incrementando en caso de que no paguemos porque algún rato nuevamente va a ser exigible. Claro, en ese punto por ejemplo tiene la potestad es el ilustre municipio de aquí de Cantón Girón. Tengo conocimiento actual oficial mediante conversación mantenida con el señor alcalde. Después de que hicimos conocer el catastro actualizado, en los próximos días se dará a conocer por parte del señor alcalde que se siga, se reanude con la exigencia del certificado de no adeudar. Ya previo ya el conocimiento, revisión del catastro en forma técnica, se tomará una decisión pero ya no nos correspondería a nosotros sino al municipio en este sentido. El servicio jamás se ha paralizado, no vale recalcar ese tema. Nosotros hemos estado trabajando con normalidad como se lo ha hecho siempre con el apoyo de las autoridades, con el apoyo del señor alcalde. Siempre hemos estado colaborando, siempre hemos estado dando el servicio. No vamos a suspender por ningún motivo, sino es simplemente esta aclaración de que si se está cobrando la tasa, no se ha suspendido, sino es lo que se suspendió. Era el requisito, el certificado de no adeudar al municipio, pero con relación a la tasa. Hasta que se revise la ordenanza. Claro, una vez que se revise, que tenga las conversaciones, ya se tomarán las decisiones por parte de las autoridades correspondientes y se volverá a exigir el certificado según como se llega a un acuerdo con las autoridades.